Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, el nuevo Gera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, siempre se dice que para bailar tango hacen falta dos, para boxear lo mismo. Y ahora es Evander Holyfield el que está impulsando la trilogía para una pelea contra Mike Tyson. Ustedes conocen bien la historia, conocen aquella primera pelea en que Evander Holyfield venció por knockout en el noceno round a Mike Tyson. En aquel momento era una sorpresa. En fin, no es que fuera una gran sorpresa, todos sabíamos el cadento que tenía Holyfield, pero Holyfield era más reconocido entonces por ser campeón unificado del peso crucero. Un hombre que era bastante chiquito para su división y enfrentando a hombres ya establecidos, campeones con más alta como Mike Tyson. Pero el boxeo de Holyfield no dejó lugar a dudas. Abrumó a un Tyson que ya no tenía ese compromiso con el boxeo y finalmente le gana. Pero dejó todo listo para la revancha. Aquella tremenda revancha que pasaría la historia como el momento infame en que Tyson le muerde la oreja a Evander Holyfield. ¿Cuántas veces hemos visto eso hasta el cansancio? ¿Cuántas veces hemos visto la imagen minúscula del pedazo de carne de la oreja de Holyfield encima de la lona? Eso no pasará nunca. Eso quedará con nosotros para siempre. Ahora se nos está vendiendo poco a poco la idea de una tecnología y todos hemos visto el video de Mike Tyson donde él demuestra que tiene habilidades, que tiene rapidez, que tiene pegada por segundos. Siempre digo esto por segundos contra Cordeiro con los guantes de Cordeiro. Es algo que realmente ha revolucionado las redes, ha destapado una cantidad de sensaciones y emociones tremendas, sobre todo de nostalgia. Y todos sabemos una cosa, la nostalgia vende. Ha vendido en la música cuando vemos a esos antiguos artistas que vuelven y vuelven y vuelven y siguen llenando las arenas. Lo hemos visto en los políticos que vuelven y vuelven y no quieren irse. Y los vemos también en el deporte. ¿Qué deseo de tener un último chance bajo la luz? ¿Qué deseo de tener un último momento de gloria bajo los reflectores? Porque básicamente al principio se nos decía que era pura caridad. Pero ahora ya vemos que hay ofertas de millones en Australia, ofertas de millones en Burn Knuckle Fighting Championship, peleas a puños descubiertos. Ya vemos que hay otro movimiento de dinero y esto va tomando un cariz diferente. Y ahora, ¿por qué se suma Holyfield? Porque Holyfield no tiene la solvencia económica. Yo conozco bien a Holyfield que tiene Mike Tyson. Mike Tyson se ha reinventado como un hombre de negocios. Tiene varias empresas. Una de ellas que está asociada al término de la marihuana recreacional, que está legalmente permitida y le está yendo muy bien. Incluso hay unos cómics que se llaman Mike Tyson Mysteries, que salen en la televisión, donde él se interpreta a sí mismo como una especie de detective loco y es bastante exitosa. En fin, Mike Tyson perdió más de 350 millones, pero ahora es un hombre que no pasa trabajo. Holyfield es diferente. No tiene tal vez esa entrada que tiene Mike Tyson y tal vez está viendo esto como una oportunidad de hacer dinero. Porque él lo dijo así. Si la plata es correcta. Sus propias palabras. Y creo que la plata va a ser correcta. En algún momento, algún empresario como este que le dio 20 millones para pelear en Bare Knuckles a Tyson también se va a reunir con ambos y va a preparar todo para la teología. ¿Quién no quiere ver la teología? Yo no quiero verla. Soy totalmente sincero. No quiero verla. Pero si la ponen, caramba, la voy a ver porque soy periodista y porque al final el morbo nos iba por delante a todos. A ti, a mí, a todos. El morbo es una cosa tremenda. Y la nostalgia. La nostalgia es otra cosa tremenda que también nos arrastra, como ya te expliqué. Así que ojo con esto. Ojo con esto porque puede venir pronto. Y hablando de pronto, no quiero dejarte ir sin decirte que ya hay casi certeza de que el 9 de junio, púntalo bien, 9 de junio comienza el boxeo en los Estados Unidos. Comienza con una cartelera de Top Run donde estaría peleando Shakur Stevenson. Más adelante te voy a dar los detalles, pero ya está todo muy avanzado, todo casi listo para que el 9 de mayo, el de junio en Las Vegas, en algún lugar del MGM o en el MGM Park, se celebre esta cartelera a puerta cerrada. La primera de muchas que vienen, porque dice Top Run que incluso va a ser tres carteleras en una semana. Hay que recuperar el tiempo perdido y esto lo vamos a ver. ¿Veremos también la trilogía de Tyson con Holyfield como parte de todo esto? Es posible. Ya nada me asusta. En un momento en que el coronavirus nos tiene todo patas arriba, con la mente enfiebrada de tanto encerramiento, yo creo que todo es posible. Y con tal de hacer dinero en este momento, cualquier cosa puede suceder. Incluso una trilogía entre dos leyendas, porque eso sí son dos leyendas que nos llenaron momentos imborrables en la historia del boxeo y que no debieran ya volver más del retiro, sino quedarse en la adoración de los fanáticos y no volver. ¿Volver para qué? Soy Jorge Lebro, para Cerebro de los Deportes sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu receta de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!